hola chicas y chicos de youtube, hoy estamos en un nuevo video y es el video que yo les dije que voy a hacer que la ganadora de lesbien gigante es valentina, valentina escabino no se si vio en el video que subi que es la ganadora de lesbien gigante y me estoy yendo a intentar con ella para dárselo hoy voy a hacer un mini videito entregándoselo mientras me estoy sacando las trenzas que las tuve dos días les voy a contar que dentro de unos días voy a hacer otro slime gigante como este de 5 kilos y diganme en los comentarios de este video de que color quieren que yo hago yo, yo tenia pensado solo de color, de color violeta porque el Ariel es violeta y además lo quería, no se, nunca hay un mini gigante violeta asi que bueno, diganme en los comentarios que color quieren que sea y quizás lo vuelvo a sortear asi que bueno ¿cuánto pesa? bueno, me voy a despedir del slime porque me encariñe cuando estuve jugando voy a hacer otro igual espero que me salga igual porque me encantó este slime asi que lo sorteo y así que cancelo todo el sorteo no, chiste, no lo voy a cancelar pero me encantó este slime fue la primera vez que hice un slime gigante de 5 kilos tengo otro slime gigante pero es mas chiquito no es ni de 1 kilo asi que bueno si les gusto el video ah no, no terminé, no terminé me olvidé porque me olvidé falta, bueno voy a hacer el mini video con la ganadora y bueno ya vamos que quiero un poquito de slime porque lo voy a extrañar fue mi primer slime gigante que hice y lo estoy sorteando entonces lo voy a extrañar y lo quería lo quería como ven tengo este slime ahora que es mio no, es un poquito para voy a mas al mejor que el slime nada, chiste eh, bueno ahora estamos por ahí que puedo hacer tengo en mi cara de papa estoy aburrida no se que hacer miren por acá tiene su trasero que se le abre todo este accesorio así que lo vamos a vestir así que lo vamos a vestir vamos a cortar vamos a cortar todos estos artículos y va a quedar una papa sin trasero una papa dura bueno, todas las papas son duras eh, bueno los zapatos son los únicos que tienen así que se los dejo y creo que las orejas que tenía están sucias así que las vamos a cambiar y vamos a poner estas ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!